Un partido trabado, sabíamos que iba a ser duro, la cancha es chiquita, entonces los espacios se reducen y creo que el empate estuvo bien porque ellos tuvieron dos o tres ocasiones muy cerca y nosotros también, así que creo que el empate bien. Y con la posición lo practiqué dos días de la semana y traté de hacerlo lo mejor posible. ¿Te había tocado alguna vez jugar de carrilero prácticamente? Porque hoy lo hiciste en ese lugar. Bueno, jugué un par de veces en inferiores, pero lo que sería un carrilero más adelantado, sería un win atrasado, no de cuatro. Digo, bueno, fue un partido durísimo, recién hablaban tanto el gringo como Dabove, que se analizaron demasiado, se conocían demasiado. Y quizá el 0-0 se explique por eso, por lo que se conocían, por el estilo parecido que pueden tener. Creo que sí, creo que sí, la cancha también al ser una cancha chica el partido se vuelve más trabado y al conocernos, bueno, por eso me parece que el resultado estuvo bien. ¿Sentís que merecieron que se tenían que llevar más de lo que finalmente se llevaron de aquí, de la paternal? Creo que no, como dije antes, el empate me parece que estuvo bien, ellos crearon situaciones y nosotros también, así que, bueno, no nos vamos conformes porque tendríamos que habernos llevado los tres puntos porque es lo que nosotros queremos. Bueno, ya de todo, mantener el 0 en el arco, ¿cuánto suma el no haber perdido, por lo menos, y seguir ahí en la lucha por las copas? Es importante, es importante, una de las cosas positivas es poder mantener el 0, porque después si nosotros vamos a marcar y mantenemos el 0, vamos a llevarnos los tres puntos de todas las canchas, así que eso es importante. ¿Qué faltó para llevarse los tres? Estar más finos en la definición y poder encontrar capaz lo mejor los espacios en los últimos tres cuartos que se nos achicaban los espacios y no los pudimos encontrar. La idea recién, el gringo hablaba un poco de que los extremos habían jugado un poco más cerrados, ¿cómo era la idea para atacar a Argentinos Juniors, que ustedes pasen por los costados y quizás cerrar más a los winners y performar por ahí? Sí, porque la analizamos y ellos, los dos laterales de ellos pasan mucho, entonces si nosotros bajábamos a los winners con los laterales, íbamos a quedar muy metidos en nuestro campo. La idea era que con la línea de tres tomen a los winners y nosotros saltemos con los laterales y si pasaban, íbamos a encontrar el pase para los winners y poder pasar. Gracias. Gracias.